Otra forma de ver la educación, dice B.F. Skinner, la educación es lo que sobrevive cuando lo aprendido ha sido olvidado. Ay, 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 bueno, seguimos aquí avanzando en este camino al sol. Reflexionemos juntos, el gran valor de la educación informal. Uy, es interesante. Miren, muchas personas se sienten inferiores por no haber completado su formación académica. Hay muchos padres que entran en un estado de alarma cuando sus hijos le comunican que entre sus planes no está ir a la universidad. Sin embargo, y aunque por supuesto el saber nos abre puertas, no hay una única manera de adquirirlo. De hecho, la educación informal puede ser tan o más valiosa que la arreglada. Aunque esta tendencia ha comenzado a bajar y ya que se valoran cualidades, aprendizajes y experiencias más allá de los títulos, tradicionalmente la educación formal ha sido considerada como la única vía para alcanzar el éxito. Así, podemos pasar años aprendiendo una teoría que no sabemos llevar a la práctica o al menos no sabemos hacerlo con la suficiente destreza como para que alguien nos quiera contratar por ello. Así es que vamos a conocer más sobre el respecto y abrirnos a estas diferentes posibilidades. Y eso es lo que compartimos acá en esta reflexión de hoy. Claro que sí, vamos a hablar un poquito de los tipos de educación para poner un contexto. Tipos de educación es que el proceso de aprendizaje es continuo y tiene lugar en diferentes ámbitos y de diferentes formas. Por ejemplo, la educación formal comprende la formación oficial, reglada, que sigue una jerarquía y que se imparte en instituciones destinadas a tal fin. Por ejemplo, la enseñanza básica obligatoria o los estudios universitarios. Está la educación no formal, que se refiere a la formación que no forma parte de los estudios oficiales, pero que igualmente se realiza de forma intencional y con un objetivo concreto. Puede llevarse a cabo en instituciones especializadas o fuera de ellas, pero igualmente es bastante estructurada. Entrarían en esa categoría, por ejemplo, la educación vial, cursos de mindfulness, porque hay una estructura, cursos de cocina, cursos de pintura, por ejemplo. Y está la educación informal. Engloba todos los procesos de aprendizaje no intencionales, los que se producen de forma espontánea, sin haber sido planificados o estructurados, y que son fruto de una experiencia práctica. Pueden tener lugar en cualquier entorno, en cualquier contexto, y suelen propiciar la adquisición de habilidades o actitudes. Se produce, por ejemplo, cuando los bebés aprenden a hablar escuchando a sus padres, o cuando aprendemos un dato curioso leyendo simplemente un libro o un artículo en internet. Eso sería como esa educación informal. Datos que tienes, que manejas, pero no los estudiaste formalmente. Aprendemos mucho de la educación informal. Sí, porque eso está ahí en el día a día. La curiosidad ahí es importante. Claro. Y sabes que eso también, eso se enseña y se incentiva, la curiosidad. Hay mucha gente que se ha quedado solamente con la información de educación básica, que se ha quedado ahí. Por eso hay que desarrollarlo. Pero hablemos un poco sobre ese valor que tiene la educación informal. Aunque las tres vías de aprendizaje son muy válidas y son necesarias, generalmente solo nos centramos en potenciar la primera. Incluso consideramos como una pérdida de tiempo aquellas actividades que podrían proporcionarnos una educación informal. Por ejemplo, viajar, leer, jugar, pasar tiempo en compañía con amigos, etc. A pesar de esto, este tipo de educación es sumamente útil y valiosa por diversos motivos. Te comparto de inmediato uno de ellos. Esta educación es espontánea y es natural. Los aprendizajes informales se producen de forma espontánea, dentro del contexto natural y diario de las personas. No requieren una planificación ni una intención. Y por ello, no conllevan esfuerzo ni generan ningún tipo de agotamiento. En el caso de los niños, es la base de todos sus aprendizajes tempranos. Y en los adultos, nos ayuda a pulir y a perfeccionar herramientas personales. Así es. Pero hay más ventajas y esta es otra. Potencia la autonomía. Este tipo de educación, la informal, suele involucrar el trabajo propio, la investigación, el análisis y la capacidad de buscar la información o procesarla de manera formal o personal. Así, somos agentes activos de nuestra experiencia de aprendizaje y nos involucramos en ella. Actuamos movidos por nuestros intereses, por los temas que nos apasionan y de los que deseamos saber más. Podemos escoger dentro de toda esa gama. Al contrario, en la educación formal, solemos ser meros receptores pasivos de conocimientos que en muchas ocasiones no despiertan mucho entusiasmo en nosotros. Otra ventaja es práctica y experiencial. Es indudable que la práctica es la mejor forma que realizar un aprendizaje significativo. Practicando, aprendes mejor o más rápido, por ejemplo. Y se consolidan también los conocimientos. Por ello, aquello que aprendemos de manera informal puede calar mucho más y de forma mucho más sencilla. Todos olvidamos fechas o conceptos aprendidos en la escuela, pero mantenemos con más frecuencia las habilidades que adquirimos al relacionarnos con otros, al tener que solucionar problemas cotidianos, que son vivencias que también tenemos en la escuela. Y luego, es accesible y asequible. La tecnología pone a nuestro alcance gran cantidad de información sobre temas que son muy variados, heterogéneos. De manera sencilla, podemos consultar, resolver dudas y profundizar sobre todo aquello que despierte nuestra curiosidad. Pero además, podemos recurrir a libros, asistir a conferencias gratuitas, aprender interactuando con personas de nuestro entorno. Así, no necesitamos disponer de un tiempo concreto para aprender, ni tampoco desembolsar cierto dinero o estar físicamente presentes en algún lugar determinado. Por lo tanto, el aprendizaje puede realizarse por vías tan diferentes y de una forma tan flexible que podemos considerarlo abierto para casi todo el mundo. Es algo así como para el que tenga oídos que oiga. Y tantas opciones que tenemos ahora. Bueno, y oigan bien, la educación informal es la educación que nos prepara para la vida. Si la formación reglada nos prepara para un trabajo, la educación informal nos prepara para la vida. A través de ella aprendemos sobre asuntos tan importantes como la socialización, la inteligencia emocional, la toma de decisiones o la resolución de problemas. Y esas son las competencias que se están buscando ahora. Añada de ahí la comunicación. El optimismo o el pesimismo, el victimismo o la resiliencia, la perseverancia o la resignación. Todas estas actitudes las adquirimos sin darnos cuenta, sin intención y en el día a día. Por ello, nunca deberíamos menospreciar esos aprendizajes que nos enseñan a ser humanos. Lo que aporta un viaje, una lectura de tu agrado o una relación personal no se aprende en la escuela. Y quizá sean esos aprendizajes de los que a veces ni nos percatamos los que más útiles nos resultan terminando en la vida. Así recordemos siempre el valor de la educación informal. Nos prepara para la vida. Este es un escrito de Elena Sanz titulado El gran valor de la educación informal que lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol. Gracias por ver el video.